La más reciente encuesta realizada por Sid Gallup muestra la aprobación que la población hace de la gestión del actual gobierno presidido por el presidente Nayib Bukele. Bukele ha obtenido de calificación un 91% en la primera encuesta del 2020, mientras que un 5% no aprueba su trabajo y un 4% no sabe qué responder. De la misma manera, el presidente obtuvo un índice de aprobación de 85 puntos en una escala de 100, lo que indica que 4 de cada 5 salvadoreños evalúan como positiva su gestión. Los datos también revelaron que un 53% de la población dice que se está haciendo una muy buena labor al frente del Ejecutivo, un 30% dice que algo bien, un 4% cree que el trabajo es regular y un 3% cree que se está haciendo mal. Este estudio también reflejó que a pesar de que las familias salvadoreñas ven una mejoría en la economía, su preocupación sigue siendo el desempleo y el costo de la vida. Entre otros datos arrojados por dicha encuesta, está que Bukele resultó como la personalidad mejor evaluada con un índice positivo de 85 y que el partido Nuevas Ideas se posiciona como una primer fuerza política en el país. La encuesta se realizó del 2 al 7 de enero en un total de 1,204 salvadoreños mayores de 18 años que estaban en sus hogares y el margen de error fue de 3 puntos. Informo para la prensa gráfica punto com, Melvin Alas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!